Betseyer empresarial, suscríbete. La mágica historia de Ikario E, un niño autista que se convirtió en récord en ventas en casi todo el mundo. Desde antes de nacer, ya se tenía un diagnóstico complejo, su nacimiento se hacía improbable y si ocurría, estaba destinado a vivir asistido por otros por el resto de su vida. Era una decisión difícil y estaba en manos de sus padres. Ken Shaburo, escritor y padre de Ikario E, debía enfrentar su responsabilidad. Solo tengo dos caminos, decía, o lo estrangulo con mis propias manos o lo acepto y lo crío. Lo sé desde el principio pero no tenía el valor para aceptarlo. Así pues, con una decisión difícil, decidieron tener al bebé y con ello llegaron malas noticias. Al solo nacer el bebé, fue diagnosticado de hidrocefalia severa y tuvieron que operarlo para extraer un enorme bulto que traía de herido a su cabeza, por lo que estuvo a punto de morir a minutos de haber nacido. Los médicos intentaron convencer a sus padres de que lo dejaran morir, pero se negaron a hacerlo. Incluso, después de una operación, seguía siendo discapacitado visual, retrasado en el desarrollo, epiléptico y con coordinación física limitada. Y ahí es donde el amor por su hijo pudo hacer grandes cosas. Para darse ánimos, empezaron a ver a su hijo como una flor preciosa, inanimada, sin interés por nada, pero con una extraordinaria belleza que brota del amor que ellos le tenían. Porque para ellos, la pena quedó atrás. No solo porque quizá no hay amor más grande que el de un padre y una madre hacia su hijo, sino también porque gracias a él pudieron entender que la belleza no es homogénea, sino que es capaz de vivir incluso en los lugares más improbables. De hecho, a las pocas semanas de inaugurar su paternidad, Ken Shaburo viaja a Hiroshima, el epicentro del horror de la guerra y de sus consecuencias en hijos y nietos de un pueblo derrotado. Y allá, donde las complicaciones en los partos y las infancias desgarradas son la tónica. Sus amigos le dieron ánimos por los años que se le venían. Lo compadecían. Los más pobres entre los pobres lo miraron con pena. Sus padres decidieron criar a Ikari de la mejor manera posible. Por eso, comenzaron haciendo el ejercicio más simple que tienen, el amor. Lo miraron y empezaron a conocerlo. El niño no se movía, pero existía. Y en el mundo, la existencia y la interacción van de la mano. No respondía a las señas. No respondía al lenguaje. Sus padres notaron algo particular. Ikario abría los ojos cuando oía a los pájaros cantar. Su primera respuesta a un sonido en particular fue éste. Cuando estaba viendo la televisión con sus padres, escuchó el canto de un pájaro al que respondió. Sus padres estaban fascinados. Le compraron un disco con pistas de cantos de pájaros, en el que una mujer decía el nombre de cada uno de ellos antes de que sonaran. Caminando con sus padres, cerca de su casa de vacaciones, un día escucharon el cántaro de un pájaro. Ikario E imitó la voz de la mujer que presentaba los cantos en los discos que sus padres le habían comprado. Esa bella flor, que pasaba por la vida impasible, miraba, oía y reaccionaba a la vida. La belleza solo puede despertar más belleza. Y de ahí salen cosas extraordinarias. De ahí aprendió los trinos de casi todos los pájaros existentes. Los empezó a imitar y jamás se equivocó al escuchar uno. Por eso, la recomendación médica fue que tomara lecciones de música clásica. Así fue como se les ocurrió la idea de contratar un profesor de música para OEA. Sus padres consiguieron una profesora de piano para él. En lugar de hablar, comenzó a expresar sus sentimientos en la música. Y a través de la composición musical, finalmente le enseñaron la notación musical. Y a los 11 años, comenzó otro proceso improbable, aprender a tocar piano. Empezó lento, pensando en sus dificultades de expresión, sus complicaciones motrices y su escasa comunicación. Pero avanzaba y eso los ponía felices a todos. Hasta que un día, como tarea, se puso a escribir música. Y lo que escribió no solo era bello, era extraordinario. Composiciones básicas, pero similares a las de Mozart. El primer disco de Ikari vendió más de un millón de copias en los primeros años de lanzamiento. En 1994, Ken Shaburo, padre de Ikari O, ganó el Premio Nobel de Literatura, en parte al libro escrito en 1964, en el que el escritor describe su dolor al aceptar a su hijo con daño cerebral. ¿Cómo llegó a su determinación de vivir con su hijo? La música se transformó en su lenguaje. A través de ella, comenzó a conocer el mundo y a mostrar su propia alma, una que resultó ser tan bella como la de una flor extraordinaria. En 1992, lanzó música de Ikari O, que contiene 25 piezas breves para el piano. Vendió 80.000 copias y algunos de sus movimientos han sido interpretados por figuras de renombre mundial, como la argentina Marta Argeis. En 1994, su padre, Ken Shio, se convirtió en el segundo japonés en ganar el Premio Nobel de Literatura. Quizá es imposible que un artista pueda abandonar la belleza cuando la tiene tan cerca. De hecho, hoy la casa de la familia Oya está llena de pájaros y pajareras, que deambulan como si fueran los dueños de ese hogar. En parte lo son, porque sin ellos, esta historia, esta historia jamás hubiese sido contada. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones una vez que hayas subido un nuevo video. Los dejo con un tramo pequeño de la música de Icario, espero les agrave. Bendiciones a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!